El Congreso de la República hoy en su cuarto debate en la Cámara de Representantes acaba de aprobar la ley que permitirá a la superintendencia financiera vigilar de ahora en adelante a los conglomerados financieros y muy particularmente a las holding financieras que son las cabezas de los conglomerados financieros. Por primera vez en nuestro país la superintendencia tendrá herramientas para entrar a vigilar a quienes controlan a los conglomerados financieros. Esto es muy importante porque permite que el sistema financiero tenga más blindaje, más seguridad, más garantías para los ahorradores, para los depositantes. Permite que quienes encabezan los conglomerados financieros también respondan por unos mínimos de capital. Es decir, que se establezcan unos requisitos de capital para esas holding financieras. Esto le da más seguridad al sistema y es una recomendación que de tiempo atrás nos habían hecho organismos como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y más recientemente la OSD. ¿Por qué? Porque es un estándar hoy en el mundo. Después de las crisis financieras del 2008, el 2009 en el mundo, se entendió la necesidad de vigilar estos conglomerados financieros. Colombia estaba en mora de hacer esto. Colombia había tratado en el pasado de vigilar y de introducir los cambios para poder hacer esa supervisión de los conglomerados financieros y no lo había logrado. Hoy dimos ese paso. El estatuto orgánico del sistema financiero ha sido reformado en el día de hoy para que la superintendencia financiera tenga las facultades que le permiten vigilar, supervisar y establecer esos requisitos de capital mínimo para los conglomerados financieros. Estamos entrando en el mundo de los países de las mejores prácticas. Estamos aspirando a ser un país que tiene los mejores estándares en todas las áreas de política pública. Aquí logramos algo que no se había podido y que por primera vez hoy ya se convierte en ley de la República y es la posibilidad de vigilar a los conglomerados financieros. Un paso muy importante para la seguridad financiera del país, para la solvencia de su sistema financiero y sobre todo para la seguridad y tranquilidad de todos los ahorradores y los depositantes de recursos en el sistema financiero en nuestro país. Esa es la noticia del día en materia económica. Yo les pediría al superintendente y al director de regulación financiera si tienen algún comentario adicional que lo hagan para aclararle a los amigos de la prensa las implicaciones adicionales que tiene esta decisión tomada hoy en la Cámara de Representantes. Superintendente. Muy bien, muy buenos días. Buenas tardes ya para todos. Como lo mencionó el ministro, el paso que el país está dando en estándares internacionales son muy importantes. Es un paso en el cual necesitábamos avanzar da la misma evolución y desarrollo que ha tenido nuestro sistema financiero. De manera muy concreta, a partir de la aprobación de este proyecto de ley para la superintendencia financiera, se dotan y se entregan unas nuevas facultades que le permitirá establecer la forma en que los conglomerados financieros, a través de su holding y todas sus demás filiales, van a gestionar sus riesgos. Por lo tanto, vamos a avanzar en materia de supervisión consolidada en la medida en que podamos entender a un conglomerado financiero como un único ente económico y desde esa perspectiva poder adelantar una mejor labor de supervisión. En esa medida, entrando en vigencia este proyecto de ley, lo que vamos a tener nosotros es una facultad para poder consolidar los riesgos y determinar si el capital que las entidades están acreditando de manera individual y de manera consolidada resulta ser suficiente para los riesgos que está asumiendo en el desarrollo de su labor en el sistema financiero. Es un avance importante, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel regional, en la medida en que las entidades que tienen inversiones en el exterior también consolidarán en esta nueva forma de hacer la regulación y la forma de hacer la supervisión. También tenemos la posibilidad entonces de tener un sistema financiero mucho más transparente. La supervisión tiene más elementos entonces para poder evaluar de mejor forma los conflictos de interés, cómo se están presentando, cómo se están gestionando y sobre todo las operaciones que se puedan hacer con partes relacionadas. Todo esto redundará, ministro, en unos mejores estándares desde el punto de vista de la supervisión y la transparencia en nuestro sistema financiero. Yo creo que vale la pena, superintendente, resaltar que esto también conlleva una mayor exigencia de información por parte de esas holdings financieras. Las holdings financieras no tenían que reportar a la superintendencia financiera toda la información que tendrán que reportar ahora. Esto es muy importante. Y cuando haya un conglomerado financiero en el país cuya holding esté en el exterior y esté en una jurisdicción que no tiene los mismos estándares de información que requiere la superintendencia financiera, la superintendencia mantiene y preserva una facultad y es revocar la licencia de ese conglomerado financiero. Es decir, si alguien piensa que puede ir y poner la holding en un paraíso fiscal donde no tiene que suministrar información y no le entrega esa información a la superintendencia financiera, la superintendencia podrá cancelar las licencias de operación de esas entidades financieras en el país. Ahora, esto significa más requisitos, exigencias, más supervisión sobre grupos financieros y particularmente sus cabezas, las llamadas holding financieras, que antes no eran sujetos de vigilancia por parte de la superintendencia financiera. Por ejemplo, el grupo Aval, Sura, grupo Bolívar, Comeba, Fundación Social, grupo GNB, todos estos grupos que a su vez tienen filiales, bancos, compañías de seguros, filiales financieras, pasan ahora a ser vigilados por la superintendencia financiera. Muy bien. Los requisitos de información que tenían estas empresas antes ante la superintendencia de sociedades son mucho menores que los que tendrán ante la superintendencia financiera. Ante la superintendencia de sociedades, esencialmente es la presentación de los balances, los estados financieros. En el caso de la superintendencia financiera son informaciones con mucho mayor nivel de detalle, más granularidad y sobre todo algo muy importante, hay que establecer un requisito de capital. El grupo, la holding, debe tener un mínimo de capital para poder atender los riesgos que surgen de sus filiales. Eso no existía en la superintendencia de sociedades. ¿De ese capital es un título de acá? A ver, doctor Salamanca. Bueno, buenas tardes. En ese tema específico, lo que contiene la ley es muy preciso en especificar que se tiene que garantizar que la sumatoria de todos los capitales dentro del conglomerado financiero sea suficiente para cubrir los riesgos de todas estas entidades, haciendo un ejercicio de depuración en donde no vayamos a contar más de una vez los mismos recursos. Y creo que eso sí es una cuestión que podemos hacer solo en la medida en la que tengamos una visión agregada y una visión completa del conglomerado. Entonces, en ese sentido, poder depurar ese doble apalancamiento que podía llegar a presentarse, si es un avance clarísimo que estamos obteniendo con esta ley. Una inquietud, ministro. ¿A partir de cuándo, digamos, los conglomerados o las holdings digamos se pueden ya constituir como una holdings? Me gustaría saber cuántas holdings aproximadamente hay en Colombia y pues relacionar lo que más o menos decía Oscar, ¿cuál papel exactamente va a ser entonces el de las supersociedades ahora? Las obligaciones entre las supersociedades se mantienen. No se modifican, tienen que seguir reportando lo mismo como lo hace un banco. Tiene que enviar una información a las supersociedades pero obviamente la información que tiene que enviar a la superintendencia financiera ya es una información, insisto, de muchísimo mayor nivel de detalle. En cuanto al tiempo para la implementación de esta ley. Habrá seis meses para su reglamentación y después seis meses para su entrada ya en vigencia. O sea, estamos a un año del momento en el cual estos grupos financieros, sus holdings, que son sus matrices, entran en el radar en el sentido de tener la obligación de mantener un nivel de capital y de suministrar toda la información que exige la supervisión financiera. ¿Esto por qué se hace? Para que no queden cabos sueltos, para que no queden filiales vigiladas pero una holding, una cabeza que no está vigilada y en el momento en que una filial requiera recursos la holding no esté en capacidad de hacerlo. Es decir, hay que reconocer también las relaciones que hay entre las entidades en el sistema financiero. Entidades que dependen de la misma holding y entonces hay riesgos compartidos porque si el propietario es el mismo pues en el momento que falle el negocio en el campo de seguros pues puede afectar el negocio bancario de ese mismo conglomerado. Entonces, por eso es fundamental hacer la vigilancia arriba de que la holding tenga la capacidad de atender todas las necesidades en un momento dado de sus filiales. Ministro, debo preguntarle ¿Cómo avanzan las instituciones con el tema de FECODE de los maestros? ¿Si han tenido algún tipo de escollo? ¿Y si usted alberga la esperanza de que después de esta reunión con los maestros el paro pueda levantarse? Hay buen ánimo pero la prudencia se impone de manera que vamos a tener que terminar esta rueda de prensa para poder seguir en nuestras conversaciones que están en el tercer piso en este momento con los directivos de FECODE. FECODE